El tener amor propio, saber quién eres principalmente, porque de ahí todo. Si sabes quién eres no vas a tener problemas en transmitirlo y de esa manera pues te vas a sentir segura en todo momento. La auto-optima para mí es como un valor que tiene la persona, es como decir que la persona se anima, que es positiva y que no se enfranca en lo negativo. Esa percepción que nosotros podemos tener sobre sí mismos, pero resulta que usted y yo somos o pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros. Y el valor lo pagó alguien. Así como este billete, por más cosas externas que puedan ser negativas o que puedan ser positivas cuando llegan y nos dicen cosas que son agradables, igual para él sigue siendo el mismo valor. El tema es que tú y yo no creemos ese valor. Si tú ves cada una de tus huellas dastilares ninguna se parece. ¿Por qué? Porque somos tan especiales para Dios que nos creó únicos. Hágase así. ¿Sí? Y te vas a recordar que tú eres amada. ¿Recuerdas aquella frase que dice que si tú no te cuidas nadie te cuidará y si tú no te amas nadie te amará? ¿Qué valor te estás dando últimamente a ti mismo cuando te miras frente al espejo? ¿Cómo te estás hablando? ¿Te hablas positivo o te hablas siempre en negativo? Tus palabras tienen poder y lo que tú hablas sobre ti eso es lo que tú vas a ver. Eres el reflejo de lo que piensas, de lo que lees, de lo que escuchas. Así que comienza a valorar a partir de hoy la hermosa creación que eres. Dios te creó con un gran propósito. Para él eres una piedra preciosa. Tu autoestima es importante y es necesaria en esta época tan difícil y llena de tantos movimientos en los que estamos viviendo actualmente. Comienza a partir de hoy a valorarte, a cuidarte y amarte. Y te aseguro que los demás van a percibir esa diferencia que tú estás haciendo en ti mismo. Recuerda, la educación es la mejor prevención. ¡Suscríbete al canal!